Ávila Beltrán nacería en Mexicali, Baja California 1 octubre de 1960, en una familia presuntamente de contrabandistas. A su madre, María Luisa Beltrán Félix, se le ha querido emparentar con el mítico Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Sin embargo, Sandra ha dicho que no existe ningún vínculo sanguíneo, pero ambas familias fueron muy cercanas, al punto que los hijos de este, según Sandra Ávila, solían decirle tía. Su padre fue Alfonso Ávila Quintero, quien al parecer sí tenía lazos con otro de los capos más famosos en los 80s y socio del jefe de jefes, Rafael Caro Quintero. Su padre tenía dos muy grandes ferreterías y un rancho en Culiacán. La vida de Sandra Ávila Beltrán siempre estuvo entre el peligro y la riqueza. Creció viendo a su padre regalándole continuamente joyas a su madre, pero también visitando a su abuela que vivía en uno de los lugares más peligrosos de Culiacán en aquellos años.